La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay, Lucena, entregó la copia del primer boletín de los resultados en la Asamblea Nacional Constituyente al presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro compañero Oliver Rodríguez estuvo allí y nos trae todos los detalles. Lucena informó que estos resultados reposan en las oficinas regionales del Poder Electoral. Indicó que a partir de este martes, será la proclamación y entrega de credenciales de los constituyentistas territoriales que resultaron electos. Le hago entrega de cuenta de todos esos cargos territoriales que ya han sido adjudicados y que en el día de mañana en todas las oficinas regionales de todo el país podrán ser proclamados y entregadas las credenciales. Posteriormente, en algunas horas, nosotros vamos a estar publicando los resultados electorales en la página del Consejo Nacional Electoral y estaremos dando los resultados de los sectoriales, que como bien sabemos, es una elección novedosa. Para el jefe de Estado, Venezuela demostró a la comunidad internacional que tiene el sistema electoral más avanzado. Mencionó que la nación ha pasado por 21 procesos electorales en 18 años, de los cuales indicó, se adjudica el proceso revolucionario, 19 victorias. Es el mismo CNE que siempre ha organizado estos procesos, con la misma transparencia, la misma calidad profesional, científica, tecnológica, humana, institucional. Venezuela puede decir hoy, tenemos poderosas instituciones electorales, poderosas instituciones militares, poderosas instituciones políticas, pero sobre todo, podemos decir, tenemos un poderoso pueblo, tenemos una Venezuela heroica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recordó que en las próximas horas se instalará la Asamblea Nacional Constituyente, que aseguró comenzará a ejercer su poder absoluto, plenipotenciario y originario. Al mismo tiempo, agradeció a los observadores internacionales, quienes estuvieron presentes en la jornada electoral.